Bueno, vamos a hacer el ara y el volumen de un ortoedro y un cubo Esto es un ortoedro, es un prisma de base rectangular y un cubo es un prisma de base cuadrada cuyo lado, cuya altura, mide lo mismo que los lados es decir, tiene los tres lados iguales Estas son las figuras más simples y vamos a empezar con el ortoedro que es muy fácil de dibujar a mano alzada simplemente dibujas un rectángulo dibujas otro rectángulo a partir de su centro y unes los vértices Suponiendo que el ancho sea A, el largo sea B y la altura sea C es fácil de desarrollar esta figura para ver el ara que va a tener te podría enseñar solo la fórmula y entonces no sabrías lo que estás haciendo yo prefiero que la gente sepa lo que está haciendo te puedes aprender una fórmula y ya está vamos a ponerlo un poquito más bajo para que se vea bien la diferencia esta sería la base esto sería uno de los lados laterales este el otro lado lateral este el otro lado lateral este sería igual que este y luego tendremos que poner la tapa que sería igual que la base según esto voy a dibujar dentro de cada polígono su área el área de este sería base por altura A por B el área de este sería base por altura la base es B la altura es C B por C B por C este la base sería igual que la tapa A por B y estos tendrían la altura perdón, estos serían A por C A por C A por C y estos serían B por C fíjate que hay dos iguales de cada tipo por tanto el área total sería 2AB que sería AB más AB 2AB más 2AC más 2BC por tanto si tenemos un caso donde A balaga 5 B4 y C 3 centímetros por ejemplo una cajita así como esta que tengo en la mano el área total de cartón que tendría que tomar para hacer una caja así sería 2 por 5 por 4 más 2 por 5 por 3 más 2 por 4 por 3 sería 40 más 30 más 18 son 88 centímetros cuadrados ¿vale? eso sería el área y ahora el volumen nada es más fácil de calcular que el volumen de un ortoedro el volumen de un ortoedro es el área de la base en general para cualquier prisma es el área de la base por la altura aquí el área de la base es A por B y la altura mide C que sería como colocar C planos uno encima de otro para calcular el volumen y en este caso sería 5 por 4 por 3 60 60 en este caso centímetros cúbicos porque es una unidad de volumen unidad de volumen de volumen